y espero que como buenos hinchas todos van a tener su posición su postura sobre quiénes deberían estar quiénes no deberían estar quiénes deberían seguir que no deberían seguir y ante eso pues yo yo este yo tengo mi postura no ante este tema ya se han tocado varios nombres no han tocado varios nombres y uno de ellos el por ejemplo a gaby costa no a gabriel costa que se ha tocado su nombre y ya ni siquiera de voladas ha tocado ni siquiera de rumores de rumor sino un se podría ya se podría creo que decir un una un acercamiento oficial porque nuestro gerente deportivo lo ha reconocido así lo ha reconocido como tal entonces creería yo creería yo que que ante eso ya se puede oficializar el interés que tiene alianza lima sobre el jugador ya le han hecho la han acercado una oferta primero lo dijo bueno lo dijo en ovación y qué y el periodista que sale en aprecio moricio lore de mola también también lo mencionó dijo que habían acercamientos de del campeón chileno del bicampeón peruano que salió en salima y bueno de del equipo que no clasificó a la su a la libertadores no estamos hablando de ejercitario de deportes que en fin dijo que ha hecho una propuesta y que no que no colmaba las expectativas de del gran gabriel costa que déjenme decirle chicos o sea gabriel costa en lo particular en lo particular o sea a ver para mí al menos vamos a poner acá gabi costa acá haciendo la gran topollillo gabriel costa gabriel costa sinceramente es un es un gran jugador tío o sea es un muy jugador y creo que quien no quisiera tener a gabriel costa no quien no quisiera tener a gabriel costa en su en sus filas como como les recomendaba no les decía muchachos este puta la verdad que sinceramente es es este tener a gabi costa en el 11 o sea en el 11 no en el equipo sería un refuerzo real para copa libertadores un refuerzo real que el equipo necesitaría porque creo que hemos visto que gabi costa respondió en copa libertadores respondió en copa sudamericana y creo que el mejor año de gabi costa en colo colo fue el año pasado este año no es que lo haya hecho mal tiene 99 goles y creo que hay tres asistencias o sea no lo ha hecho nada mal algunos de colo colo lo 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 que lo quisieron matar porque se fue un gol contra curico unido en el partido que tranquilamente pudo haber sido el el en el partido que empatan 1 a 1 se falló un gol debajo del arco y quizás este se lo 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 pudo lo pudo haber hecho mejor sabes nuevo miembro te damos la bienvenida al team de geo mi estimado renso que no lo había dicho bueno lo que lo oficializa en el rey un saludo para ti mi king entonces gabi costa tiene todo tío te puede hacer el recorrido te puede jugar por el centro te puede jugar como segundo delantero te puede jugar por ex como extremo ya lo mencioné es un jugador completo y polivalente pero sea particularmente yo no lo veo mal encima no ocupa plaza extranjero por ejemplo no yo lo veo como un gran jale particular sano en lo personal en lo personal lo veo como 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 un jugador este como un jugador este que no serviría como mierda no obviamente que está la la oferta de colo colo que según lo que lo que mencionó este periodista loret de mola es que este colo colo había hecho una oferta inferior a para las para su renovación y que alianza lima pues ahí estaba no dijo la cifra pero estaba estaba ahí como que peleando con 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 igualar o digamos mejorar la cifra de que la que le había puesto colocó no porque era inferior a la que él estaba ganando según o sea usted el internet lo tiene todo en la mano o sea y la última vez que yo me recuerdo yo recuerdo que había visto el salario de gabriel costa en chile era 60 mil dólares o euros no me acuerdo mensuales guapo aproximado sea imposible pero va a ganar eso en alianza no pero pero si sería un buen jale ahora que tenemos este fichas hay que invertir y ganar y sacar dinero con en en buenos activos para el club no que te generen que te generen ingresos que te genera una buena participación que te generen una buena copa